Oración del día 20 de marzo del 2023. En este día Dios quiere hacer la obra en tu vida. Tú que te encuentras enfermo y tal vez abriste este vídeo porque te encuentras en una situación bastante difícil en tu salud y te sientes tal vez desesperado. Necesitas una oración, necesitas una solución a tu problema y en el día de hoy quiero que actives tu fe porque vamos a orar fuertemente por tu salud. Vamos a desatar la presencia de Dios sobre tu vida porque estoy seguro de que Dios nos va a escuchar en este día, en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada a la hora que estés escuchando este vídeo por favor ves a los comentarios ahora mismo y escribe yo creo que Dios me va a sanar. Vamos escríbelo, eso es actuar en fe, eso es moverse no por vista sino por fe porque tenemos un Dios que tiene todo poder, tenemos un Dios que es poderoso para hacer cosas maravillosas en nuestras vidas por eso es necesario que en este día puedas conectarte a la presencia de Dios, puedas conectarte al Espíritu Santo de Dios porque solamente Dios puede hacer la obra. ¿Quién como Dios? Si Dios fue quien vino a través de Jesucristo a esta tierra y pagó ese precio de sangre y de muerte y a través de ese sacrificio vivo nosotros podemos encontrar sanidad, salvación, redención de nuestra vida, de nuestro cuerpo y de nuestras almas por eso por favor disponte en este momento ya que debido a que las palabras de Dios son vida para nosotros y sanidad para todo nuestro cuerpo, eso lo dice en Proverbios 4 22 así que la siguiente oración está llena con la palabra y con lo que Dios dice acerca de tu sanidad y de tu salud. A medida que hagas de esta oración tu confesión de fe y la declaras en voz alta una y otra vez te ayudará a formar una idea interna de la salud de tu corazón permanecerás firme en el hecho de que eres una nueva criatura en Cristo Jesús y activarás la fe que hay en tu corazón eso lo puedes encontrar en Romanos 10 17 recuerda querido amigo, hermano que me estás escuchando que Dios vela porque se cumpla su palabra Él hace lo que dice en su palabra y esta no regresa a Él, es decir a Dios vacía por lo tanto una vez que tus palabras respaldadas por la fe se alineen con la palabra de Dios verás como la sanidad se va a manifestar en tu vida porque Dios es un Dios de poder porque tienes que temer porque tienes que tener miedo si Dios es más grande que cualquier diagnóstico que cualquier enfermedad Dios es más grande que cualquier situación que pueda pasarte en esta vida tenemos un Dios de poder así que levanta tu fe aprópiate de esta palabra aprópiate de esta oración y dile al diablo mentiroso tú no tienes nada que ver conmigo mi vida le pertenece a Dios mi cuerpo le pertenece a Dios mi espíritu le pertenece a Dios yo no te creo yo no le creo a los médicos yo no le creo a la ciencia médica yo le creo a Dios yo le creo a su palabra yo confío de que esto es un momento en el cual pronto va a pasar yo confío de que esta leve tribulación me va a acercar a la gloria de Dios porque si hay algo que Dios permite en nuestra vida es para que Él se glorifique es para que las cadenas se rompan es para que las enfermedades puedan ser sanadas las curadas para testificar de que Cristo vive de que Dios es real de que tenemos un Dios poderoso que no ha perdido ninguna batalla ni la perderá por eso levántate con fe en este día y despojate de todo peso de preocupación despojate de toda ansiedad porque hoy el león de la tribu de Judá se levanta a tu favor se levanta para poder sanarte para poder librarte de esa enfermedad porque quien como Dios quien como Dios no hay un Dios tan grande como el nuestro así que por favor disponte en esta mañana y declara yo soy sano por la sangre de Cristo yo soy sano porque Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario vamos a orar vamos a entrar allí en la presencia de Dios porque cuando llega Dios algo tiene que suceder así que disponte y cierra tus ojos si puedes levantar tus manos o colocar tus manos en el área afectada porque juntos vamos a ver la gloria de Dios Padre Celestial en este día Dios mío nos presentamos delante de tu presencia dándote toda la gloria toda la honra toda la banza porque solamente tú te la porque solamente tú te la porque solamente tú te la mereces Padre vengo confiado ante tu trono para obtener gracia por tu oportuno socorro tengo confianza en tu palabra y me aferro a tus promesas para sanarme de acuerdo con Isaías 53 5 y primera de Pedro 2 24 resisto a la enfermedad y a las dolencias declaro con mi boca y creo con mi corazón que soy sano de toda enfermedad y de toda dolencia en el nombre poderoso de Jesucristo vamos repite esta oración dile tengo confianza en tu palabra y me aferro a tus promesas para sanarme de acuerdo con Isaías 53 5 y primera de Pedro 2 24 resisto a la enfermedad y a las dolencias declaro con mi boca y creo con mi corazón que soy sano de toda enfermedad y de toda dolencia en el nombre poderoso de Jesucristo tu palabra dice que Jesús llevó todas mis enfermedades y dolencias y también llevó mis tristezas para que ahora yo reciba sanidad sé y declaro que Jesús es mi sanador te doy a ti toda la alabanza por brindarme todo lo que necesito para vivir en plenitud gracias por saciarme de larga vida Padre, amado te agradezco porque tú no haces asesión de personas lo que haces por mí lo estás haciendo por todas las personas que están escuchando esta oración y que están creyendo en fe el enemigo en el nombre de Jesucristo no tiene potestad sobre tu vida todo espíritu de enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesucristo de acuerdo con Mateo 18 18 te ato ahora mismo y no puedes hacer nada en mi contra en mi salud no puedes hacer nada declaro sin poder inoperante en el nombre de Jesucristo por la sangre de Cristo que tiene poder ahora mismo tomo mi lugar como redimido de la maldición y lo declaro sin poder toda obra de maldito Satanás ahora mismo no tienes autoridad sobre mi vida por lo tanto debes huir ahora ahora en el nombre de Jesucristo oh Dios mío te alabo en esta hora te bendigo Padre amado me rindo delante de tu presencia confieso con mi boca que tu palabra no regresa vacía te alabo por tu protección por tu bondad y por tu sanidad porque estoy seguro dile estoy seguro que hoy soy sano soy sana por tu llaga Dios mío gracias te doy en este momento por haberme escuchado Dios gracias te doy porque Satanás es incapaz de penetrar esa protección que tú me das gracias por traer completa sanidad a mi vida y en tu palabra dice que cualquier cosa que pida en el nombre de Jesús será hecho por lo tanto declaro que la sanidad me pertenece en el nombre poderoso de Jesucristo gracias Padre gracias Jesucristo y gracias Espíritu Santo porque sé que has hecho la obra en mi vida y nada ni nadie podrá arrebatar mi sanidad en el nombre de Jesús Amén espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida si fue así te invito a suscribirte a este canal la voz de su presencia aquí en pantalla aparece cómo hacerlo es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces también te invito a compartir este video y a darle like manito arriba si te gustó este contenido recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal que Dios te bendiga que Dios te bendiga